Hace unos días aquí en un video de Pueblo Informado hablábamos de un personaje que inclusive lo calificamos un vil funcionario porque no es tampoco para tanto un vil funcionario hay funcionarios que son de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel que pues no tiene uno por qué estarse preocupando por ellos, ¿verdad? por todos, pero bueno, resulta que sí este vil funcionario como lo calificamos nosotros aquí en Pueblo Informado había obtenido una resolución para seguir cobrando más que López Obrador más que el presidente, yo aclaraba dos cosas en ese video una que eran los puestos, o sea que no lo iba a personalizar de hecho no mencioné el nombre de ese personaje porque yo me fui por los puestos entonces yo decía, no puede ser que el secretario ejecutivo del INE gane más que el presidente, el secretario ejecutivo del INE no puede ganar más que el presidente por una simple razón son dos responsabilidades completamente diferentes el secretario ejecutivo del INE, quien sabe que haga y el presidente pues hace de todo entonces no puede ser que este personaje gane más que este otro personaje en ese video no lo personalicé precisamente a propósito porque yo no era una situación personal de un personaje en sí, de Juan López ni tampoco el presidente Juan Pérez o sea, no es un asunto de personas es un asunto de cargos bueno, pues ese mismo personaje ese mismo cargo ahora pues nos la volvió a hacer pero ya no con el sueldo sino con otra cosa bueno, pues mencionaba, les decía hace unos días y aquí está el video en Pueblo Informado para que lo vean en ese momento yo no, insisto que yo no lo quise personalizar hacia alguien en particular sobre este asunto sino que a mí lo que se me hacía preocupante y me sigue siendo, se me sigue siendo preocupante es que un personaje un funcionario X vil funcionario tampoco es para tanto ganara más que el presidente y en este caso el secretario ejecutivo del famoso INE si, aunque yo no lo mencioné si salieron este, el nombre de este personaje cuando una juez federal concedió una suspensión definitiva al secretario ejecutivo del INE y aquí sí voy a mencionar el nombre Edmundo Jacobo Molina que evita de manera indefinida se le reduzca o retire su salario el cual es mayor al que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador cuyo sueldo es de 108 mil pesos mensuales y aquí pues despotrico contra esta resolución donde simple y sencillamente pues se pasa en esta ley relacionada con el tema este de los funcionarios públicos que ganen menos que el presidente y de alguna manera pues viene todo este asunto ese video está en Pueblo Informado les recuerdo rápidamente para que no tengan ningún problema que los videos de Pueblo Informado aquí está una nueva pues una nueva imagen aquí dice el número de suscriptores en este caso 253 mil lo que tienen que hacer ustedes es ponerle aquí cuando entren a YouTube aquí ponerle suscrito ponerle suscrito yo estoy suscrito y aquí donde está esta campanita lo que tienen que hacer es poner las notificaciones si quieren por cada video una vez a la semana una vez al día etcétera etcétera y aquí pues están ya cerca pues deben de ser como ya cerca de 750 videos que hemos hecho desde julio del 2019 aquí en Pueblo Informado aquí está para que le entren y para que conozcan pues aquí están videos de todo tipo este es del avioncito este es de que no hay servicios de salud para los asalariados este es del partidito de Calderón y Margarita Zavala este es de lo que los estados no gastan este es de la mentirosa o pinocha de Rosario Robles en fin hay videos de todo tipo bueno regresamos con este personaje ya sabemos como se llama Edmundo y que de alguna manera es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral ahora porque es novedad este mismo personaje pues en medio de cuestionamientos contra Lorenzo Córdoba el Consejo General del INE aprobó la reelección de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo para un periodo de 6 años más por lo que en total el funcionario estará en el cargo 18 años es decir cobra más que el presidente se puede reelegir lleva 12 años en el cargo y por lo tanto estará en 18 entonces le quito lo que le puse en el video anterior en este video que aquí bueno ya lo vieron ustedes donde lo califico de vil funcionario y pues le quito el vil porque resulta que este cuate es más importante que todo mundo o sea 18 años en el poder y cobrando más que el presidente no pues cómprame esa yo también quiero hacer eso con 8 votos a favor y 3 en contra se aprobó que siga 6 años más el secretario ejecutivo quien lleva 11 años en el cargo es un madruguete de Lorenzo Córdoba antes de que en abril sean electos 4 nuevos consejeros acusaron opositores el consejero José Roberto Ruiz Saldaña rechazó la reelección del secretario y lo llamó fraude a la ley aquí está mira esta imagen es una buena imagen donde se vea este personaje este es el tal Edmundo que ya lo vimos en el anterior video pero para que lo ubiquemos en el sentido estricto del término este es el personaje yo no lo quise insisto personalizar en aquel momento porque yo de lo que hablaba eran de los puestos o sea no es que López Obrador gane más sino el presidente gana más o que este monito gane menos sino que aquí ya lo vemos este es el personaje y aquí vemos muy sonrientudo a Lorenzo Córdoba y pues ahora entiendo ahora entiendo pues todas estas trácalas que están haciendo estos personajes ahora insisto yo califique este personaje como un vil funcionario pero este vil funcionario que no deja de ser un secretario ejecutivo y con todo el perdón del cargo pero pues es un secretario ejecutivo resulta que es el operador de las elecciones entonces para que tenemos a no se cuantos consejeros para que tenemos a Lorenzo Córdoba si el que organiza el que opera el que ejecuta por eso es un secretario ejecutivo ahora si que el que maniobra todo el rollo es este señor bueno pues dejemos solo este señor es una eminencia no un vil funcionario como yo dije es una eminencia porque no solamente cobra más que el presidente logra hacer que una jueza le perdone la vida y por lo tanto seguirá ganando más que el presidente y además lo reeligen y además va a cumplir 18 años en el cargo no pues este cuate es una eminencia electoral no es de demócratas Lorenzo Córdoba propone una ratificación del secretario ejecutivo más de dos meses antes de que se vence el periodo a fin de sustraer la decisión de cuatro consejeros y consejeras que llegarán el 4 de abril es escandaloso este fraude bueno pues aquí hay muchas reacciones el 30 de enero Edmundo Jacobo Molina obtuvo la suspensión definitiva que evita que su salario mayor al del presidente sea reducido que ya lo vimos y dicha suspensión tendrá vigencia en tanto los juzgados decidan proceder o no los amparos contra la ley federal de remuneraciones luego de que se llevara a cabo la reelección usuarios en redes sociales volvieron tendencia el hashtag no al madruguete del INE y aquí vemos a estos personajes muy cómodos muy felices el nombramiento de Molina se realizó durante la sesión extraordinaria urgente el cargo del secretario ejecutivo termina apenas unos días después de que haya cuatro nuevos consejeros electorales en la mesa por lo que consejeros opositores consideran ilegal el proceso el problema no es que sea ilegal Molina encabezado a la estructura del INE desde su fundación tiene integridad transparencia la institución ha sido conducida con serenidad y honestidad sería irresponsable no contar con él durante las elecciones del 2021 su rectificación es la rectificación dijo Ciro Murayama el INE sufre extraña animadversión en un tiempo difícil en el último año López Obrador no ha disimulado su animadversión hacia el INE no recuerdo otro presidente que se portara así con la institución el INE no es oposición pero si es un árbitro el INE vela por la equidad y busca cancha pareja bueno eso ya es otro tema que lo estaremos analizando o de una vez miren yo lo que lo que he dicho en el entorno de esto es utilizando el lo que se dice en el fútbol los árbitros son nefastos pero son necesarios aquí diría yo lo mismo los árbitros electorales son nefastos pero son necesarios yo lo que quisiera saber es por qué el INE incumple mejor dicho el INE incumple pero es legal todo este asunto ¿qué hay detrás de todo esto? suena demasiado extraño y un arbitraje pues al estilo del fútbol mexicano el INE del fútbol del fútbol